Música La Comunicación Dominicana en el municipio Santo Domingo Este Esto se lleva a cabo como motivo a la conmemoración del Día Nacional de los Ayuntamientos que se celebra cada 24 de abril en respuesta al discurso de rendición de cuentas emitido por el actual alcalde Manuel Jiménez Los honorables regidores del Partido de la Liberación Dominicana se dirigirán ante ustedes, distinguidos representantes de los medios de comunicación la sociedad civil y nuestros invitados para dar a conocer la posición del Partido de la Estrella Amarilla y ofrecer la real situación en la que se encuentra nuestro municipio Santo Domingo Este Voy a presentar la mesa que nos acompaña en la tarde de hoy iniciando efectivamente con el recién electo vicepresidente del Consejo de Regidores También está con nosotros la vocera del bloque de regidores del PLB Isabel Pérez, que está con nosotros, expresidenta de ASODORE y expresidenta del Consejo de Regidores, la regidora Editha Sandoval Está con nosotros el vice vocero, regidor Juan de García y no menos importante, regidor por la suscripción número uno, Arturo Santos De inmediato vamos a pasar con la vocera del bloque de regidores del PLB, Isabel Pérez para dar las declaraciones en cuanto a la situación que tenemos en el municipio de Santo Domingo Este Buenas tardes amigos de la prensa, personas y invitadas especiales por estar de cada uno de nuestros honorables compañeros de regidoras Esto es, esta red de prensa es en respuesta a la rendición de cuentas de la actual gestión de la alcaldía de Marínez Tercer rendimiento de cuentas de la alcaldía del Ayuntamiento Santo Domingo Este Promesas, promesas y más promesas de campaña regresionista Por mandato del artículo 131 de la ley 176.207 El alcalde del municipio de Santo Domingo Este, licenciado Manuel Jimeno tuvo que hacer un rendimiento de cuentas depositado ante el Consejo de Regidores la tercera memoria de gestión este 24 de abril día de los ayuntamientos Cabe destacar que esta rendición de cuentas se hizo en esta ocasión de manera diferente ya que la rendición de cuentas, de acuerdo a nuestra ley 176.107 en su artículo 131, a la rendición de cuentas se le hace a los regidores al Consejo de Regidores, que somos los representantes de la comunidad en este año se hizo de manera diferente, violando la ley que nos dio Ese solemne acto, lamentablemente fue utilizado por el alcalde del PRM para hacer promesas, promesas y más promesas de campaña regresionista Abultar cifras e informaciones de supuestas ejecutorias por lo cual aumentará la decepción de nuestros municipios por malas prácticas municipales que han caracterizado sus tres años de gestión Veamos En cuanto a la falta de ejecutorias en las obras por parte del ASDE el Ayuntamiento de Santo Domingo Este en su memoria no pudo presentar una sola obra de infraestructura urbana de su propia autoría La población y este bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana somos testigos D. A. Algunos remozamientos y pinturas de parques, instalaciones deportivas y levantamiento de gustos de tres héroes nacionales y D. De tres obras de infraestructura y asfaltado de algunas calles que se están realizando por intervención directa del Gobierno Nacional a través de los mismos de obras públicas de los ministerios Obras públicas y turismo con la total ausencia del Ayuntamiento de Santo Domingo Las calles se siguen llenas de basura y algunas adquisiciones de camiones Por la improvisación e incapacidad gerencial que caracteriza a la alcaldía del PRN Las calles en nuestro municipio siguen llenas de basura Lo cual es un problema sanitario que afecta a la salud de la población Propicia epidemias como el cólera, dengue, leptopirosis, chibunguya y daña la gran imagen que tenían en nuestro municipio En este rendimiento de cuentas se olvidó que una docena de la frotilla de camioncitos compactadores que improvisadamente se compraron hace un año ya se encuentran dañados También el alcalde volvió a repetir la promesa de la adquisición de más camiones que supuestamente están en la aduana Mientras las quejas y denuncias de nuestros municipios llenan los medios de comunicación y redes sociales por la presencia de montañas de basura en nuestras calles En cuanto a la crisis del drenaje pluvial en las calles de nuestro municipio Una lluvia que dure 10 minutos es suficiente para que las calles se conviertan en lagunas intransitables En la mayoría de nuestros barrios En esta gestión, pues, remenista no pudo hacer un rendimiento de cuentas sobre los trabajos realizados para el funcionamiento del drenaje pluvial y la limpieza de alcantarillas e invernales De nuevo se repitieron las promesas del año pasado Con lo cual, no se resuelve esa agravante situación En cuanto a la seguridad ciudadana y las calles del municipio en la oscuridad En la memoria de este año la alcaldía no presentó acciones creíbles que haya ejecutado para enfrentar con seriedad la seguridad ciudadana que en varios barrios mantiene en su sobra a nuestras familias colocando a Santo Domingo Este como el municipio con mayor tasa de criminalidad violencia y delincuencia social Esta situación se agrava porque las calles y espacios públicos se encuentran totalmente en la oscuridad Lo cual es un incentivo directo para la incrementación de la inseguridad social y la delincuencia En cuanto a la violación del presupuesto participativo municipal En este rendimiento de cuentas este año y también en los años anteriores la actual alcaldía se comprueba una franca violación de 18 artículos del 236 al 253 de la ley 176-107 que dispone de los procesos de elaboración y ejecución del presupuesto participativo Con la falta de ejecución de las obras aprobadas por los municipios y el Consejo de Regidores en el presupuesto participativo la alcaldía se burla de los líderes y dirigentes comunitarios de Santo Domingo Este y promueve la desconfianza e irrespeto de la población ante las autoridades municipales como consecuencia de las promesas incumplidas Violación en la ejecución del presupuesto municipal y el plan operativo anual La alcaldía del PRN en este municipio en su tercer rendimiento de cuentas en ningún momento se refirió a la duración del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración y Organización de los Municipios que establece los diferentes porcentajes en que se distribuyen los recursos que ingresaron al Ayuntamiento obviando las sanciones que tácitamente disponen cuatro párrafos del artículo 21 de manera administrativa y al margen del Consejo de Regidores dispuesto a la implementación del presupuesto de este año lo cual no se explicó en este rendimiento de cuentas En su exposición el alcalde tampoco identificó las diferentes partidas del 4% que se debieron ejecutar en educación género y salud Por ninguna parte del rendimiento de cuentas se visualiza ni explica el registro y el presupuesto anual del Ayuntamiento la millonaria asignación adicional que hizo el Gobierno Nacional lo cual parece que se utilizó a distresión total de la alcaldía en violación de varios artículos del capítulo 1 del título 18 de la ley 176 de 11.010 Igualmente en ninguna de las sesiones del Consejo de Regidores se realizaron en este año en la alcaldía no se presentó el cronograma y el seguimiento a la implementación del Banco Relativo Anual COA lo cual evidencia una mala práctica administrativa a la que el señor alcalde no se refirió en su pasado en su pasada revisión de cuenta El Ayuntamiento de San Domingo Oeste ocupa el lugar número 31 en el ranking del SISMAR Con preocupación pudimos comprobar el abrupto descenso que en el ranking general del sistema de monitoreo de la administración pública SISMAR el cual se está aplicando a través de nueve diferentes instituciones gubernamentales El Ayuntamiento de San Domingo Oeste en estos precisos momentos está ocupando el mediocre y lejano lugar número 31 como resultado directo de las violaciones a normas vigentes y malas prácticas municipales inclusive en varias ocasiones ha descendido hasta el lugar número 56 El respeto a los municipios por el cumplimiento del programa de gestión se prometió en campaña Durante la pasada campaña electoral el señor alcalde ofertó el programa municipal por una ciudad justa y creativa Hoy a tres años de su gestión aseguramos que el señor alcalde no ha sido capaz de cumplir el conjunto de las promesas que contiene dicho programa Una simple confrontación de ese compromiso programático con el pasado rendimiento de cuentas y la realidad de nuestro municipio nos autoriza a informar la alcaldía del PRM en Santo Domingo Oeste ni siquiera ha cumplido con el 15% de su programa de gestión municipal con lo cual ha desplaudado e irrespetado a los pobladores de nuestro municipio En conclusión la gestión del alcalde Manuel Jiménez del Partido Revolucionado Moderno se ha caracterizado por las malas prácticas municipales Por los hechos los conoceréis y los conoceréis la verdad le hará violar La auténtica y absoluta verdad con respecto al rendimiento de cuentas que presentó el alcalde en Número El alcalde en representación de la administración del PRM se sintetiza a violación a la ley 176-07 en varios artículos b incumplimiento de su promesa programática por ejemplo de 17 milis al candía solamente están en funcionamiento 13 malas prácticas municipales lloración a las competencias del Consejo de Regidores amplia y costosa autopromoción mediática para su participación y su ego decepcionante frustración de los pobladores de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste por todo lo anterior en este rendimiento de cuentas ha sido de promesas promesas y más promesas de campaña relacionista bloque del Partido de la Liberación Dominicana Santo Domingo Oeste 24 de abril de 2023 Día de los Ayuntamientos Muchísimas gracias a nuestra vocera del bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana por las declaraciones Ahora vamos a abrir un momento para las preguntas que tengan los honorables miembros de la prensa si tienen alguna pregunta que hacer es un momento para que ellos puedan contestar si quieren Usted es como Arlen Espinosa de Ciudad Oriental Usted es como fiscalizador de lo que es la alcaldía de Santo Domingo Oeste ¿Solamente le va a denunciar o tiene la potestad e interés de tomar otro tipo de acciones en cuanto a lo que han sido las violaciones de los diferentes puntos de la ley 176 y 1107 Hemos sido reiterativos en las exigencias de que se cumpla la ley con relación a la administración y seguimos abogando y luchando y lo estamos haciendo pidiendo soluciones y respuestas de que no se dio nuestra ley o sea pero no hay una consecuencia de esa violación estamos trabajando en cuanto a eso gracias ¿Alguien más? Bueno pues si nadie más viene a esa ley ¿Por qué ahorita usted dijo que el alcalde había emitido un discurso que no fue en base al consejo de elegidores de ustedes sino que fue distinto ¿Qué fue lo que sucedió? No, no fue distinto de acuerdo a nuestra ley que nos reina en el artículo 131 nos dice que la rendición de cuentas se hace a los elegidores y la agenda nuestra estaba como tal para el salón de sesiones entonces en esta ocasión de manera diferente a los otros años se hizo en el lobby del ayuntamiento por eso porque se hizo diferente entonces como fiscalizadores a nosotros y representantes de la comunidad es que debió hacerle la rendición de cuentas para así nosotros poder evaluar y revisar con el libro que nos entregamos de la rendición de cuentas que también lo tenemos aquí también usted dijo que ha sido en base a promesas desde tu campaña el discurso del actual alcalde Manuel Jiménez ha sido de promesas y nos hemos pasado tres años esperando que se ponga esa promesa no por nosotros sino por esos municipios que esperan mejor ir los servicios de nuestro ayuntamiento ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno pues concluida esta primera parte le solicitamos mano con la rendidora que en el momento casi bien porque más precios